El autor es Khaled Hosseini y el título Mil soles espléndidos. Yo os recomiendo este libro encarecidamente por dos motivos. Primero, por el tema que trata, que es sobre Afganistán. El autor lo explica maravillosamente porque el autor es afgano, aunque ha vivido, ha estudiado en Estados Unidos. Entonces, hace que comprendas muy bien lo que ha sido la historia de Afganistán desde 1980 en adelante. Toda esta parte de la historia hace que comprendas la actualidad en Afganistán. Eso por un lado. Y luego por los sentimientos, por cómo hace que todos los protagonistas lleguen a nuestro corazón y podamos un poco comprender no solo la parte política, sino también la parte social, la parte cultural de este país. Los protagonistas son entrañables todos. Laila, Marian, Tariq, incluso el antagonista lo representa también, lo construye también el autor, que son perfectamente creíbles, perfectamente van cada uno con su tiempo. Entonces, es un libro que te llega, es un libro que te llega y te emociona. El tema de la educación lo trata muy de cerca, la importancia que tiene la educación en un país para que ese país vaya adelante, para que ese país resurja de estas cenizas, de estos escombros que produce la guerra y que produce una filosofía, como es la filosofía islámica llevada a su extremo, en este caso, pues, lo que es la ley islámica, lo que es la asaria, lo que es las ofensas, cómo se paga por todas las ofensas, pero sobre todo, las personas más débiles, que en este caso son las mujeres y los niños. Es impresionante todo lo que cuenta. ¡Gracias!